¡Gracias! ¡Aleluya! ¡Amén! ¡Díganle al que tiene a su lado el tema! ¡Díganle! ¿Quieres que te miren bien? ¡Díganle! ¡Mírame bien! ¡Díganle! ¿Quieres que me miren bien? ¡Mírame usted bien también! ¡Aleluya! ¡Cuántas le dan palmas a Dios! ¿Cuántas pueden leer el 37? ¡El 37 que lo veía! ¡Hay bastante hermano! ¡Listo hermano! ¡No juzguéis y no seréis juzgados! ¡No condenéis y no seréis condenados! ¡Perdonad y seréis perdonados! ¡Amén! La iglesia del Señor tiene que aprender la Biblia dice que tenemos que llevar la carga del más débil la Biblia dice que él llamemos a nuestros enemigos la Biblia dice que cuando miras las cargas del otro le ayudemos pero no le ayudemos a matarlo ayudémosle a restaurarlo a darle fuerza ¿Amén hermano? muchas veces nuestra lengua sirve hermano para estorbo para otro ¿Amén? si no hace pero deje que otro haga ¿Por qué? porque miramos aquí la palabra hermano muchas veces queremos que nos miren bien pero ¿cómo usted ve? ¿Aló? muchas veces yo quiero que me vea bien pero ¿cómo yo lo veo a usted? ¿Aló? que silencio la Biblia dice que es de la abundancia del corazón habla vuestra boca ¿Amén? entonces no juzgues para que no seas juzgado ¿Qué dice Romano 2 11? ayúden Romano 2 11 dice porque no hay acepción de personas para para con Dios ¿Le llame a 2 hermano? 2 11 dice porque no hay porque no hay acepción de personas para los para con Dios no hay y usted y yo buscamos a ver ¿Quién es el hermano que está a mi lado? que de gracia ¿Va? buscamos a ver ¿Quién es el que? si no está el hermano que debe estar a mi lado yo me siento triste ¿Aló? la iglesia hermano tenemos que aprender amarnos a no ver a uno más alto a otro más pequeño ¿Por qué? a Dios no le agrada eso si Dios siendo Dios le agrada hermano quiero que entienda mensaje bienvenido el amigo que está con nosotros bienvenido a este lugar hijo ¿Qué dice? el que acaba de leer ya lo votó ya lo perdió porque no hay acepción de personas para con Dios no hay ahora toca que entienda a su lado ¿Y tú por qué me discriminas a mí? digale ¿Por qué? hay discriminación entre nosotros los hermanos hermanos cuando nosotros debemos de amarnos cuando hermanos las familias deben de estar unidas la iglesia en la pareja ¿Aló? pero en la iglesia lo que hay es rivales hermano ¿Aló? eso es lo que aparece en la iglesia del señor rivales que no se quiere el uno que el otro es mejor que el otro y que el señor reprenda al diablo aquí no hay nadie a mejor aquí el grande Jesús rey de reyes señores señores aquí el grande es Cristo pero miramos el 37 léanlo porque quiero entrarle la palabra no juzguéis y no seréis juzgados no condenéis y no seréis condenados perdonad y seréis perdonados amén vea bien usted lo va a ver bien hermano ve algo y a usted le van a dar algo a su nombre pero si usted hermano quiere que lo vean bien pero que usted está sembrando para su vida ¿cuál es lo que usted está haciendo? ¿qué es lo que yo hago? ¿Aló? ¡Dé a Dios! pero aquí abrir la boca no cuesta ¿verdad que decir esto y esto del hermano no cuesta? hablar del hermano o hacer cosas en mi vida eso no cuesta por eso el evangelio hermano cuesta el evangelio no cualquier loco mira al cielo se necesita hermano humillación se necesita aparte de humillación se necesita que yo y usted estemos bien hermano con mi hermano sin paz y sin la santidad nadie va a ver a Dios ¿qué pasa hermano cuando nosotros comenzamos a va que fácil juzgar a alguien decir el hermano está así el hermano así la hermana es así cuidado hermano yo quiero decirle a la iglesia que tengamos cuidado cuidemos nuestra salvación no venga usted a hablar si no tiene bases pero a que hay veces usted abre la boca rápido y también cuando usted va a decirle las palabras usted ve algo dígale sin miedo hermano yo lo vi pero usted no puede venir a decirle a alguien si no lo ha visto nomás porque usted con su capricho suyo a su nombre no puede usted juzgar a nadie la biblia dice que en el libro de hebreo mire capítulo 13 4 dice honroso es el matrimonio y sin masía pero a los adultos y a los fornicarios los va a juzgar Dios pero va que usted toma de veces el lugar de Dios yo tomo el lugar de Dios usted ha aprendido hermano esto aprender a yo me puede decir a usted que tiene un marido mire hermano yo tengo que verlo quizás soy como Tomás porque yo no quiero perder mi salvación de mi alma porque puedo perder mi salvador de mi alma por vea primero vea a usted a su hermano no solamente vaya pa a decir hermano hermano porque se puede perder tu salvación de su alma pastor pero tengo 10 años aquí no importan 30 años aquí lo que importa es lo que yo como yo me cuido yo siempre he tenido cuidado a mí me han dicho mira el hermano de un lado de tal yo oro por él me han dicho el hermano amén pero yo no puedo juzgar a nadie ahora si veo hay montes ahora hay ciencia si potas hermano terribles gente es de la ciencia que le pueden montar va a poner al hermano a ver así puede usar a él que está con otra mujer que no es de él y lo es montaje la iglesia a David viera le montaron un montaje a la puerta de su casa llegaron y le pusieron un montaje ahí y sale la mujer abre la puerta y ya lo estaba dejando hermano no están aquí todavía amén la iglesia debemos de cuidarnos y hablar ¿a mí hermano? capítulo 28 dice daos y se os dará medida buena apretada remesida y rebosando darán a vuestro regazo porque con la misma medida que os medís os volverán a medir hermano ¿quieres cuidado el evangelio vivir el evangelio como es ¿quieres cuidado? no solamente yo soy cristiano ¿vea qué bonito abrir la boca para encontrar el hermano? eso no cuesta pero el problema es que lo que tú estás midiendo te la van a medir en el Nuevo Testamento otra vara más ¿aló? ¡aleguía! pastor entonces ¿qué tengo que hacer? tóquese esta dígale decir te mato decir te hago esto decir te hago el otro decir te voy a hacer pedazo te voy a hacer te voy a mandar al infierno eso no cuesta es que tiene la salvación del alma es Dios nosotros tenemos que cuidarnos a su nombre hay que cuidarnos hermano ¿por qué? usted puede quizás ser un buen obrador diezmador un buen hombre que viene a la iglesia una mujer que viene busca el rostro de Dios pero por otro lado está fallando entonces tú no puedes no ahora voy a decir algo a mí me dicen algo y a mí me traen una foto del hermano que está besando a una mujer aló yo tengo una foto yo no voy a venir a juzgar a oh es que ya tiene no hay que tener cuidado ¿por qué? porque eso lo lleva a usted a condenación y entonces quiere usted que lo vea bien hable bien y pórtese bien con su hermano y la gente mire ese hermano como es de servidor en la iglesia ¿sí o no? hermano yo no sé por qué ese hermano no cambia que feo el evangelio ¿por qué no cambia? hermano porque a veces nos hace falta convertirlo hemos conocido de lejos a Dios el que está cerca de Dios ese es un hombre y una mujer de Dios que anda cerquita de Dios y no hay quien lo pare diablo mentiroso yo no voy a hartarme mi hermano yo voy a seguir adelante yo no quiero que me mida una medida más a mí ¿verdad? denle palmas si está aquí al Señor pastor y por eso por eso que hay mucho evangélico hermano que se va a quedar pero si me han dado mensajes de protección a la iglesia ¿por qué? yo he tenido cuidado hermano muchas veces de que a mí me han dicho mira el hermano hablando de tal dijo esto y esto yo no voy al hermano ¿sabe qué yo hago? yo oro y le digo ayuda mi hermano señor si es cierto ayúdale y si el otro trompudo está hablando también ayúdale a su nombre ¿por qué? porque él lo estoy haciendo bien yo hermano a mí pero no estoy cayendo yo en condenación ¿me está entendiendo donde estoy? tenemos que tener cuidado la iglesia hermano hay refreno en la Biblia porque la palabra de Dios hermano lo refrena la palabra de Dios los hace a nosotros ver cómo vamos a caminar hasta yo sé hasta qué límite puede llegar usted sabe hasta cuándo puede llegar ¿sí o no? usted no es loco usted sabe usted sabe que si tiene una mujer y es casado usted no puede tener relaciones con otra mujer ¿para qué? el vuelgoso a su nombre entonces el hombre sabe bien yo sé también y usted sabe tres veces que hay cosas que le convienen a ver hermano a su nombre entonces si tú quieres que te miren bien habla bien mostrarle a tu hermano que lo amas amén tres veces hermano para hacerle paz pero me quedan tres uno para el cielo y uno para la hermana y uno para el cielo y tres para mí ¿cuántos estamos aquí hermano? entonces entré con lo que dice Mateo 4.24 Santiago 2.13 ¿qué dice? 4.24 les digo también mirad lo que oíste porque la medida con que medís os serás medido y aún se os añadirá a vosotros lo que oíste o sea lo que tú estás hablando se te va a salir al final te va a salir provocando a ti mismo ¿cuántos quieren eso? de uno entonces toque pero que lo digas hablando más de mí ya no me digas hartando dígale amén porque lo dices pero sigue haciendo y ya diciéndole ya cuando después dice la Biblia que con el conocimiento y pecare ya dice que esa alma ya no tiene retroceso ¿amén hermano? yo solamente le espera condenación hace uno un borrillo vaya amén en el silencio me hace decir Dios estoy hablando yo entonces hermanos tenemos que luchar contra nosotros el adversario tenemos un enemigo que él quiere siempre verlo destruir este es el trabajo de él pero a usted agobiado atormentado empiezo a un cristiano debilitado se va a atormentado aunque traiga vestido largo aunque traiga vestido rojo verde amarillo camisa manga larga puede cantar puede predicar y puede hacer lo que quiera pero cielo no hay para el pastor para todo esto es para mí porque es palabra de Dios el mensaje me lo estoy hartando me lo voy a comer entonces que es Santiago 2-3 se dice gloria a Dios porque juicio sin misericordia se hará con aquel que no hiciera misericordia y la misericordia triunfa sobre el juicio que tener misericordia ya que eso lo matamos ¿verdad que el hermanito hace un error y usted ah usted ya lo condenó mas Dios lo restauró ah no nos cuesta decir el hermano un lado de tal me tengo cuidado alguien alguien está quedando yo lo que hago mira hermano yo oro y aparte de orar yo voy a buscarlo esta noche que Dios me ayude hermano voy a ir a visitar a un hermano esto quiere ir conmigo no le va a hacer tanto la mano porque pero hay veces pasa le hago el nombre hermano que lo leo mire esto es claro mas mire haga justicia Dios le va a hacer justicia porque el juicio sin misericordia se hará con aquel que no hiciera misericordia y la misericordia triunfa sobre el juicio David ¿cuál fue el éxito de él? le decían señor ten misericordia a Dios de mí ¿aló? usted hay veces hermano usted condena a medio mundo sabe que el fariseo condena a medio mundo él condena o sea y solo él es el buen cristiano solo él es el bueno de ahí no hay bueno ¿aló? y cuando cae usted en ese en ese en lazo usted está en rumbo para ir al invierno usted tiene que aprender hermano a saber la realidad yo la vi ¿cómo es eso? de un hotel usted no puede salir de hacer otra cosa hermano yo salí con ella yo no vine solo de verla ¿aló? salí del hotel de la mano solito ahí ¿usted cree que ¿aló? ahí tengo una prema yo soy el pastor es fornicario es adultero pero sin verme usted no puede acusarme a mí ni yo puedo acusarlo a usted hay que tener cuidado cuando usted ve algo con sus ojos pero porque otro le viene diciendo a usted usted tenga cuidado pero ¿sabe qué hace la iglesia? ahí me caemos como redonditos ah oh dice oh mira yo he sentido olor también hermano que mi hermano yo he sentido arrepiéntase usted tiene que estar seguro de lo que usted está viendo denle palmas ¿cierto? señores pero una no cuesta decir esto no cuesta por eso asegure usted que si aquello es cierto me acuerdo una vez aquí en esta iglesia hay un hermano hermano la gente me decía a mí mire hermano pastor el hermano volado de tal está pecando con la novia que anda y le decía Dios mío dame sabiduría pues sí me dio la sabiduría un carro viejo me fui y ahí claro me parqueé ya me dijeron él se parqueaba me parqueé al lado del parqueo ahí cabalito llegó ya estaba yo ahí a las tres salió a las tres me fui yo y todavía hermano agarro el celular y me ha dejado una cosa así hasta el tormento ahí tenía frío pues siempre no puede apostar a nada ¿cuánto estamos aquí? este fue el gozo ya hermano a su nombre entonces ¿qué dice el siguiente hermano? treinta y ¿qué? ¿qué? treinta y nueve dice y le decía una parábola ¿acaso puede un ciego guiar a otro ciego? no caerán ambos en el pollo ¿sabes que no puede un loco o ciego guiar a otro loco? a su nombre ¿por qué? lo va a tirar al hoyo hermano si es chambroso hermano lo va a tirar al otro hoyo si anda mal lo va a tirar al hoyo por eso la iglesia debemos de tener cuidado no hermano que me quiero hacer pastor diciendo el llamado porque se vaya solo como puede ser un espíritu de emoción puede ser hermano ¿quién quiere? hay muchos pastores aquí mi hermano hay otros pastores en la cada esquina hay una iglesia que tenga llamado es otra cosa pero yo cuando dentro hay uno dos tres cuatro cinco ocho estas son las grandes iglesias que usted ve en la esquina ¿y Dios te salió el pastor? usted ni sabe puede dividir y se fue este ciego no puede guiar a otro ciego hermano porque está ciego él está bajo condenación ¿amén hermano? entonces ¿verdad que un ciego no puede guiar a otro ciego? ¿cómo alguien le va a ayudar a usted si anda todo quebrado no puede ¿le va a ayudar a alguien que hermano esté en oración hay uno y venga a usted y dice wow este tipo que palabra me dejó ir el pastor en este día que bonito como predicó ¿por qué? porque hermano tenemos que buscar el rostro de Dios para predicar pero ¿verdad que es fácil? y les vamos ofertando esto pues a ser cristiano hermano por eso no cualquier enfermo vira al cielo pero ir al cielo quiere cuidado hermano no solamente es que yo me eche la Biblia y echarme la Biblia yo me he escuchado un saco de Biblia hermano mire predicar también un buen mensaje porque el sermón es para los católicos un buen mensaje del señor a ver hermano eso yo puedo hacer un embosquejo y lo hago a usted me lo dejo medio sombo pero eso eso allá arriba cuando yo estoy aprobado contigo pero ahora la iglesia cualquiera déjeme decir a la gente yo siento que este hermano tiene llamado yo lo me voy a ir por hermano no es el hermano que no y hasta el gringo me lleva un ciego no puede guiar a otro ciego porque ambos van a ir al hoyo dígale cuidado te de cuidado dígale que no vayas a caer en la casa del diablo déle palmas al señor hermano cuando le dan gloria al señor la palabra ciego significa esto que no está apto porque él no ve que pasa un ciego me voy yo ciego ya a ver no te voy a pegar un ciego pero con estos ojos yo veo que aquí está me aparto ¿sí o no? entonces pero ahora estamos cayendo hermano en la iglesia en esa derrota no deje que ningún loco usted lo enrolle usted tiene que tener firmeza usted tiene que saber a quien sirve usted tiene que saber que Dios es su Dios y que no hay otro Dios a quien sirve con el rey del rey señor el señor amén gloria a Dios porque muchas veces usted va a estar aquí vamos a chambear hermano tiene que el hermano este que viene al igual tiene que andar una mundana ella miren que todo peinadito viene a la iglesia miren como caímos los dos a la garra hablando del hermano y ni ha ido aguando a su nombre y está hablando del hermano ese es el peligro que está en la iglesia que abrimos la boca y nosotros bien la abrimos pero hermano no, no, no un ciego no puede brillar usted dígale muéstreme fotos hermano enséñeme que Charisa está haciendo esto muéstreme y la colucha dice que la estaban allá abrazando en el pollo muéstrele no sea enfermo hombre ya está viejo ya debe de aprender no sea tan ignorante a veces caemos en ignorancia nosotros y a entrar mensajes hermano somos insensatos no tenemos conocimiento y por eso se encuentra todo quebrado hay veces y hay veces ni podemos mover de una mano que el señor respeta al diablo la iglesia tiene que vivir para Dios que le palmas sea para Cristo un ciego no puede llegar a otro ciego porque los dos van a ir ¿sabes que un chambroso rápido le dice hermano yo mi alma y como tenga carnuda voy a hablar la carnuda también carnuda mira que a mí también me dio un abrazo dicen yo me abrazó en la carne ya cayeron dos oh pero después el diario le pasó al otro cuando fue toda la iglesia dios mío dios mío ¿seremos cristianos nosotros hermano? ¿seremos cristianos? el cristiano tiene que cuidarse no haga porque alguien le dice esto usted no tiene que hacerlo asegúrese hermano ¿por qué? porque usted no puede caer en la cara del ciego ¿sabes qué? cuando usted participa al ciego usted va a ir a ese mismo hoyo y después encuentra hermano pastor fíjense que hasta el tiempo hablé con usted todo derribado quebrado ¿por qué? porque usted se ha atado a su hermano hermano pero cuando usted va a hablar verdades háblele también cuando díjense amén hermano cuando usted va a hablar verdades háblele pero con base aleluya está bravo el pastor decía que estaba enfermo no yo estoy sano que me tire el diablo es otra cosa pero la sangre de Cristo tiene poder la sangre de Cristo tiene poder 39 leyó que dice Mateo Mateo 15 4 dice porque Dios mandó diciendo honra a tu padre y a tu madre y el que maldiga al padre o a la madre muera irrepensiblemente porque Dios mandó diciendo honra a tu padre y a tu madre y el que maldiga al padre o a la madre muera irrepensiblemente hay que tener cuidado para hablar pero voy los padres también tienen que tener cuidado dice en Santiago en el libro ve empecio 6 no provoque a hijo a vuestra hija amén tenemos que nosotros tener ese cuidado de tener la precaución y la sabiduría pero el padre hacía al hijo hermano tiene que honrarlo tiene que bendecirlo porque ahí cae al hoyo ¿en qué? sin regreso y después se encuentra descontrolado se encuentra desinflado ya no puede levantarse por de ser desobediente hermano los padres se deben obediencia y también los hijos como es la palabra los hijos deben obediencia a su padre y los padres también hay que saber cómo corregir el hogar amén no sólo con leño hermano se corrigen los hijos hay palabras hay televisión hay programas que les gusten fuérteselo aló a su nombre estamos en el 15 ¿verdad? 15 4 estamos ¿verdad? ¿de leerlo hermano? ok entremos al versículo 40 dice y los discípulos el discípulo no es superior a su maestro más todo el que fuera perfeccionado será como su maestro nadie es más grande que nadie todos somos iguales ¿amén hermano? todos somos iguales no me puedes discriminar a mí nadie puede venir a decir el hermano yo valgo más que nadie vale más aquí el que vale es el Cristo de la gloria rey de reyes y señor de la gloria si puede al señor pero condenar a otro no cuesta sabe hermano que usted estaba propenso a caer en depresión ¿sí? ¿cuántos no han caído hermano que no quieren venir a la iglesia? levanta la mano otro va a estar en el espíritu hermano cuando usted está decaído lo que tiene que hacer es morar que la gente está muerto y sigue más muerto y sabe que el que está muerto nunca escucha una buena palabra todo lo negativo lo agarra todo mire hermano yo a día me quería ir de la iglesia y digo iglesia no me gusta hermano a mí ya a día me quería ir de la iglesia hermano porque anda todos muertos hermano y el muerto no siente sabor sino que otro no siente olor a diablo a mí hermano pero el que está vivo levanta las manos y dice hoy para adelante que en el nombre de Jesús yo me arreba viviendo la sangre de Cristo tiene poder ramáis aquí a la sola pero en vez de venir me echar la culpa a otro por el pastor no va a la iglesia dice tú que lo que tienes o será que ya te estás muriendo hermano diga o será que ya tiene las cajas diga pero culpar a alguien no cuesta es lo más fácil que hay culpar a alguien para agarrar mire le va a caer un versículo a Adán la mujer que me diste le dijo me hizo comer del árbol mire excusa viento Jesús le había dicho no de todo el árbol de comer pero menos de este y le hizo este es un círculo hermano de la manzana ese es el que era palo de manzana ese es el que lo hace el hombre mire hermano un círculo pero la excusa cuando estaba desnudo que iban todos desnudos dicen que taparon con hojas de higuera así en la biblia verdad entonces estaban descubriendo ya el pecado ya estaba descubierto ya se miraba pero ellos ellos dormían juntos y no sabían que nada hermano amén pero a quien le echó la culpa quien le echó la culpa a la mujer la mujer que me diste me hizo me engañó y yo comí aguacán de hueso estaba cardudo cuando dije amén hermano para poner excusa es excusa que quiere pero no ande poniendo excusa alebreste afirmémonos como cristianos amén hermano ya basta de tanta hipocresía porque echarle culpa a otro no cuesta el hermano fue que me hizo pecar a mi que por el hermano no estoy en la iglesia arrepiéntase su hijo arruinado amén hermano echando culpa a otro es uno y el día que la iglesia se haga reo de sus cosas entonces va a llegar la victoria a la vida de él la vida milla pero hay veces está quebrado y sigue más quebrado y más quebrado y más debilitado y más la anemia le va llegando hermano y la anemia va profunda ya y después de anemia profunda viene que se muere porque le da cáncer y ya con cáncer avanzado ya solamente la misericordia de Dios puede usted levantar pues es una iglesia hermano debemos de tener cuidado aló lea hermano de nuevo cuarenta treinta y nueve cuarenta cuarenta dice el discípulo no es superior a su maestro mas todo el que fuere perfeccionado será como su maestro terrible ¿quién podrá llegar ahí? gracias nosotros lo que hacemos es luchar amén hermano usted que trinque hermano va saltando sin problema se salta el otro viene el otro se salta el otro y vamos para adelante amén ¿sí o no? pero no importa en que sea de arrastrada pero la gracia y la misericordia de Dios un día nos va a alcanzar y esa gracia va a llegar hermano a Dios y eso va a alcanzar la salvación de vuestra alma denle palmas ¿usted cree que por alentado ¿usted cree que por alentado está usted y yo aquí? pregúntese usted mismo ¿usted cree que por alentado buscó a Dios? el último recurso el último recurso que yo hice fue Dios y usted también usted fue al brujo usted fue le echaron floja de limón le jamparon ruda y usted no pudo nadie de la ruda pero Cristo el Rey de Reyes se pudo en la vida mía y en la vida suya ¿verdad hermano? a su nombre denle gloria ese Dios porque eres bueno que dice Mateo 10 24 Juan 16 13 16 dice 20 el discípulo no es más que su maestro ni el siervo más que su señor nadie es más que nadie ¿amén? ¿pero por qué nosotros hermano hay veces nos queremos más que otros? ¿por qué? yo sé estudiado yo puedo predicar mejor que el pastor yo hablo mejores lenguas yo canto mejor que el grupo a la baja aleluya ¿por qué? porque nosotros tendramos un espíritu de fariseo y ese espíritu quiebra la iglesia ¿qué dice el versículo que dice hermano? San Juan ¿qué? ¿lo tiene? 13 16 dice de cierto de cierto os digo el siervo no es mayor que su señor ni el enviado es mayor que el que lo envió todos son iguales pero va que en vez usted discriminan hermanos yo no sé por qué su hermano dice están en la puerta yo soy el que debo de estar ellos dieron el ancho yo no sé por qué ese hermano viejito está en la línea de servidor yo estoy seguro que yo lo hiciera mejor yo puedo más que todo aleluya hermano el que puede solamente es Cristo Dios es el único que puede cambiar mi vida cambiarlo a usted esa soberbia esa mentira porque hay gente mentirosa en la iglesia ya deje de ser tan mentiroso hipócrita yo también hermano se me salió esta palabra señor perdóname ya está cansado de tanta perdón usted hermano que es tiempo que cambiamos cuantos le dan gloria a Dios amén hermano cuantos le dan gloria a Dios estamos en el 40 hermano 13 16 de San Juan el le dan de nuevo no le dan de nuevo o le dan al otro hermano que lo tiene 15 20 de San Juan que dice acordaos de la palabra que yo os he dicho el siervo no es mayor que su señor si a mí me han perseguido también a vosotros os perseguirán si han guardado mi palabra también guardarán la vuestra a Dios los persiguieron usted quiere un problema y anda llorando ahí si o no yo y usted amén 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 que en la iglesia que te importa que el pastor no te quiera que el señor te ame segura hombre con el enfermo hermano tú no vengas por el pastor que vengas por nadie vengas por Cristo a su nombre por la gente tan decaída andan lente hermano yo tengo 24 años ya desde el fin del señor 18 de pastor 6 de ser un predicador en silla te invito a pastores predicando por ellos porque si a los 3 meses me levantó el señor mando a pregar son como los que están aquí que tienen hasta 5 años y todavía no saben ni leer una lectura aquí para una ofrenda pero una cosa he hecho lo que he aprendido yo no me debo llevar de guía a mí yo los conozco yo conozco la iglesia que es pastoreño nosotros queremos pantallar no me pantalla a mí que el timbre le va a pantallar a Dios a Dios a mí me puede a mí me han roletado varios pero a Dios no a Dios no porque él sabe cuántas canas tengo y cuántas tengo aquí en medio y ya no tengo nada y cuántos pelos tengo él lo sabe todo amén tres veces ¿cómo decía hermano que hay yo? 13, 20 mire esto está bueno 15, 20 acordaos de la palabra que yo os he dicho el siervo no es mayor que su señor si a mí me han perseguido también a vosotros os perseguirán si han guardado mi palabra también guardarán la vuestra ¿cuántas veces te han criticado? levanten la mano cuando lo han criticado a unos pocos hermano a mí me han criticado hermano me han licuado y me echan de nuevo a la licuadora y le han después me pasan de nuevo después me mandan el pero una cosa he hecho yo hermano yo siempre estoy relajado relajado yo estoy contento contigo hermano yo me capacitó a lo que yo quería cualquiera en la iglesia me estaba a mí hoy usted se enoja conmigo y que me ha dado un apito de orar por usted digo señor mira ay pobrecita la hermana reinita pobrecita ayúdale señor tenga misericordia de ella ayúdale a su filla mira a su fillita ayúdale amén pero antes no hermano oh yo quería zamparle un par de hinchazos de verdad cuando dije amén hermano de verdad le quería zamparleña a usted y cuando leí la biblia que no es con espadas ni con ejércitos sino con su santo espíritu de dios amén pero fíjate a veces no otro usted quiere cambiar a otro pero usted no ha cambiado ahí está el problema dígale lo está hablando señor dígale usted quiere cambiar usted quiere ver solo perfección en la iglesia y yo estoy bien quebrado yo estoy explicando por nadie porque Dios me dio este mensaje estoy explicando para usted porque se le preste hermano estoy hablando con la gente que me está viendo también en internet pero a veces usted como anda carnal hermano supiste los hermanos que bárbaro dicen que también el hermano aquel él yo sé que no lo sabía no hombre vamos al McDonald's vamos a platicar bien relajado y como lo supiste hombre lo me has traído hombre estoy contento contigo fíjate que sentido te estoy reuniendo porque quiero ese que te dijo también lo reúna que sentido llamar a la iglesia así cae usted investiga nadie es más grande ni nadie es mejor todos somos iguales pero hay que ser hermano hay que tratar de nosotros estar en paz con Dios capítulo 41 dice que nos vamos yendo hermano amén ¿por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no échate ver la viga que está en tu propio ojo? dígale la cabeza me dolió hermano reina pero oí el Espíritu Santo ese es un balazo hermano ese es un tiro al hígado ¿por qué no miras como dijo no entendí hermano no entiendo poco español ya amén ¿por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo dígale ay 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 es un balazo es un barazo de Dios hermano no que te alabamos señor pero veá que no cuesta o veá el fariseo el hermano y sabe que me entra coraje en el fariseo el anda bien usted le dice antes mira yo ayuno a mí no me hablé yo todo lo sé, yo sé la vida a todos, a mí no podés competir con la Biblia todos lo saben cuando el apóstol Pablo dice al revés, dice, si sabes haz como que no sabes nada ¿y por qué estamos ahí? que es el mejor que todos y aquí no hay nadie más mejor que todos aquí el mejor es Jesús aquí no hay rey de reyes, señores, señores ¿pastor y cómo puede salir eso de mi vida? aquí va la ayuda ¿cómo usted podrá ver la miga que está dentro de usted? aquí no le va a gustar mucho pero le voy a decir hasta que usted se convierta a Cristo ¿aló? hasta que usted esté bien convertidito a Cristo va a decir tal tiempo yo me creí iba a pasar a dar testimonio y dice ahí cambia el testimonio y dice pastor, quiero que me dé un tiempo ¿sabe que yo me cría más que usted? me cría más que todos pero viene que yo pude ver que el arruinado era yo entonces ¿pero cuánto? cuando está convertido pero usted tiene que ser convertido usted es una serpiente en la iglesia usted es un veneno mortal ¿cuánto le ha dado? porque usted ve todo lo bueno denle gloria si puede si le está cayendo ¿cuál es glóxima? la que tiene cuidado ¿se es cristiano? la que no va a echarme la Biblia ahí viene el hermano y hasta tontito se hace hermano hasta cuando viene el panento hasta pandito se hace y ahí viene a orar el hermanita aleluya ¿por qué no comenzamos? dígale a ver nuestros problemas dígale a ver que tiene a su lado ¿por qué no comenzamos? a ver los problemas que tenemos nosotros y después que miremos ante el hermano cuando ya venga visto los míos voy a orar por el hermano Abel voy a orar por el hermano a la hermana María a la hermana Juan a la hermana Juan a la hermana Juan a la hermana Juan ahí la hicimos porque juzgar es decir aquí es feliz es un problema el problema es cuando estamos cuando estamos ¿y qué pasa? te digo un espíritu ¿te quieres esto? no sé dígame esto te digo un espíritu hermano este ay dice yo ya tengo 30 años de estarle sirviendo señor le he servido he diezmado he dado mi vida en el evangelio vengo a echar unas vacaciones después vengo yo voy a orar en la casa falso hipócrita mentiroso hipócrita porque no vienes orar aquí y luz o que no vienes orar a media hora que estás puesta aquí que Dios la dio y vas a orar en tu casa no seas mentiroso hermano sé sincero dígale ayúdame señor dígale ayúdame ayúdame a mí también señor cuánto tan gloria a Dios se puede hermano y al salir la paja de mi ojo entonces cierre los ojos hermano y los abre el barrio despacito ahí se conoce usted y dice entonces cuando viene la conversión a la vida del hombre entonces si está convertida la hermanita y la hermanita y el hermano aló de lo contrario seguiremos en totales derrotas no miraremos victoria porque la victoria viene cuando usted se humilla y usted reconoce me reuní a un hermano ahora y yo lo felicité hermano y el pastor mire yo no queda mentiroso ando mal ese hombre va en éxito el pastor ¿sabe por qué? cada uno que reconocemos nuestro error reconocemos y lo presentamos y viene y le digo hermano eso y eso y me dice mire lo que es mentiroso estoy sincero yo lo abrazé yo lo abrazé y le di la mano ¿por qué? yo siempre he dicho esto yo le pido a Dios que me ayude para vivir lo que yo no es que yo hermano mire yo tengo un chorro de errores hermano pero una cosa así le voy a decir y lo hago y Dios no sabe que lo hago yo cometo un error yo me humilla yo me enojo yo me enojo ayúdate pero que yo me voy a morir porque usted se enojó conmigo no es que cuando le dé la tanta gana yo mamá me voy a estar a su nombre yo mamá voy a comer yo no voy a padecer de diabetes por un loco bariceo hipócrita mentiroso no voy a padecer de diabetes no voy a padecer de enfermedades amén ¿por qué? ¿saben que todos los pastores tienen diabetes? ¿es un gran problema? ¿usted mandó un mensaje ahora los amigos? ¿lo escucharon? ¿cuánto? levanta la mano ¿lo leyó? ¿lo escuchó? ¿saben por qué lo mandé? y digo prime yo sé que viene mi hermano en la fuerza en la vida pastoral tiene una carga terrible yo tengo que ir a medianoche usted se acuesta pero yo no si a la medianoche me llamó la hermana yo voy para Virginia hermano usted se acostaría a las 6 y despertó y ya se ha pasado trabajo hay veces son las 7 y yo he estado trabajando en la obra de Dios amén porque un problema lo voy a solucionar yo yo soy el pastor miren lo que dice porque miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la vida que está en tus ojos ojos ¿verdad que es fácil acusar? hacer así ¿está entendiendo de qué estoy hablando yo? usted entiende señas ¿verdad? pues a la rama que está levantada mi hermano usted es cristiano bien cabal de verdad firme cuesta miren a mí estos 18 años me ha costado ya he visto y yo a rojín sentarse así a pie a hermana podrida y después ya le voy así después le llamo no me conteste ni traje yo quiero dígale dígale que Dios te bendiga que Dios te bendiga porque el que escucha la palabra de Dios va en éxito hermano y el que está escuchando este mensaje en el internet para ir en éxito ya se le va a quitar esta lengua si no Dios te la vamos a echar de mamá ven te la vamos a hacer frita a su nombre con huevo a su nombre cuánto le dan palma al Señor a su nombre ¿cómo podemos ver la paja de mi ojo millo? ¿cómo lo puedo lograr? ahí es la respuesta que quiero dar ¿cómo puedo lograr yo reconocer que yo ando mal y que el mal soy yo? te digo rodillo Señor Señor hazme ver revivir todo mi lado hazme ver revivir no puedo ver la victoria reconozco mi Dios y lo han dado mal mira eso cuando usted reconozca que han dado mal el chispazo el chispazo de Dios ya llegó pero cuando seguimos con orgullo orgullito 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 porque el evangelio porque el evangelio es de gozo el evangelio es de alegría el evangelio es poder de Dios amén el evangelio cambia la vida del hombre hermanos por arruinado que haya llegado la mujer que he visto mujeres rameras convertidas a Cristo cantándole a Dios amén pero han pagado un precio cuanto usted se acuerda del pasado va que le dejó mal la historia atrás no podés regresar hay historia mala usted regresa atrás se va a hacer tanta de sales y va a quedar esclavizada y va a estar caminando como robot tiene que tener a su lado viémonos al Señor y nuestra victoria puede llegar a nuestra vida y victoria puede ser un mejor predicador amén pero hay veces que hay un problema yo quiero decir en esta noche en este mensaje cuando vea un error mío yo no lo voy a matar ni lo voy a poner en disciplina disciplina venga dígame hombre dígame hermano con humildad diga pastor quiero que vaya a la casa quiero hablar con usted y si yo analizo las cosas y veo que si usted tiene razón y usted tiene razón pero si usted viene a cambiarme de las cosas que están aquí en la biblia a usted no hace nada que le bajan a su hermano cuánto dice el nombre de Dios porque esto no lo puedo mover la biblia dice que la saqué y la saqué aló para afuera renuncia a la iglesia para afuera y el nombre de Jesús es más entonces pues dice yo a ti me voy a quedar la misericordia de Dios me va atendente a ella si vas a ver lo que te va a pasar es más andada no vas a querer venir a la iglesia hasta por el fin gasto mucho hasta ya y aquí tu iglesia se comienza y cuando acuerda ella está pintada y arete a la iglesia que se movió ayúdame aló aquí me siento hoy ciego a la felicidad y vida porque a ti si te fundamos y vergüenza por qué este cuerpo el mundo es bien atractivo hermano mire yo ya te vuelvo a ir primero digo hermano ya voy a costar campaña para diciembre mire yo tengo vengo a estar con los oídos destripados de tantos puestos de salvadores donde quiera que está por acá pum pum allá de otro lado pum pum y otro pum pum gente más ignorante carajo yo no he podido ver una iglesia más ignorante que lo mire el papa y lo mire todo el diablo la iglesia más ignorante y ciega y desnuda es la iglesia católica ciego desnuda le celebran al mono al diablo le celebran un mono a este san francisco de así que es lo que usan los brujos a san simón lo usan los brujos para hacer maldad los santos peligrosos que usan los satanistas y esos andan ahí adorando al mismo diablo haciéndole fiesta que el señor reprenda al diablo en esta noche y la sangre de cristo te quemas satanás que falsedad y yo digo pero pregúntele a usted pregúntele a usted si tienen que comer pregúntele el alcalde si lleva de comer a los niños pobres pero así le revienta los puentes ahora el alcalde y hoy le digo después ya cuando ya me venía oiga señor alcalde ponga orden usted en esta alrededor de la iglesia católica ya que el cura no puede pero usted es el alcalde mire que son esos cochineros al lado de la iglesia que están vendiendo aquel chorro el puente le dije es que es el piste mire claro que es piste usted cree que los niños quemados es piste en los hospitales una desgracia alábele porque ellos están ciegos pero usted que sacó la paja sáquela bien hermano ya dígale salí para afuera ojo desgraciado vida desgraciada para afuera de mi vida soy libre en el nombre de Jesús amén 42 vamos leyendo hermano que dice amén o como puedes decir a tu hermano hermano déjame sacar la paja que está en tu ojo no mirando tú la viga que está en el ojo tuyo hipócrita saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verás bien para sacar la paja que está en el ojo de tu hermano ese palazo ay dígale de que la paja hermano ya que no puedes decir amén paja ay dígale vean que fácil vean que fácil ver y ver que usted anda bien y el ojo lea lo que no hermano disimuesio Dios te bendiga por estar con nosotros aquí te queremos mucho amén de tu iglesia hija de tu iglesia hija amén dice o como puedes decir a tu hermano hermano déjame sacar la paja que está en tu ojo párale no mirando la viga que está en el ojo tuyo páren primero tiene que usted estar clean limpio y después que está limpio usted tiene el derecho a decir hermano sabes que he visto una desgracia en ti mire usted solo anda viendo de su lado yo era igual a usted yo también era igual a usted antes cuando era fariseo usted fariseo hipócrita saquese esa basura que esté en el ojo y fuera después que lo haya limpiado esto se le va a limpiar al que está desde la mano hipócrita saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verás bien para sacar la paja que está en el ojo de tu hermano cuando usted limpia hermano hoy se cambió hoy le voy a dar hermano Fernando ayúdenme díganme hermano yo asistaba igual a usted díganle que tiene yo asistaba pero ahora soy libre díganle 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 yo asistaba pero ahora soy libre por la sangre de Cristo Jesús cuantos le dan palmas señores cuantos aprendimos cuantos levanten la mano que aprendimos entonces díganle díganle para jugar díganle el demonio el nombre de Jesús porque cuando nosotros llegamos a alcanzar ese éxito levante la mano y díganle gracias señor porque soy libre y eso está en iglesia aquí y ahí filtrado hermano hay unos cuantos animalitos pero ahora hermano usted se fue libre ¿cuántos nos fuimos libres? y cuando usted queda libre y comienza aquel hermano hermano mire déme la silla hermano ahí llega la conversión ahora se vuelve un intercedor el tipo señor muchas gracias porque yo era pariseo hipócrita pero ahora soy libre ahora Dios mío ayúdame a mí ayúdame a ver esta vida mía que he estado viviendo tantos años perdidos pero ahora soy libre muchas gracias señor aleluya ahí lo llena de lengua a Dios porque Dios lo llena de lengua gente lenguda su espíritu es santo tres veces santo y se mueve en medio de santidad amén hermano no en medio de esto pastor me golpeaste la palabra yo no te golpeaste a mí me das la mano y trajeron comida para dar comida le voy a dar la reflexión del mensaje ¿quedó claro en usted? es mí sí esto me ha ayudado a mí cuando leo la biblia y paso por todo digo yo es que gente cuesta abrir esto hay gente que tienen cuidado para abrir esto yo de cristiano le quiero decir en esta noche le tengo miedo a eso que que son muchos tóxicos que bien labiosos a mí hermano pero hay unos que son labiosos hermano también convertidos yo conozco gente yo conozco pastores hermano honestos sinceros conozco predicadores también y conozco hermanos hermanos que son sinceros tiene salvación tiene salvación con usted levante la mano sea honesto con usted mismo deje de hartarse a tu hermano y usted alcanzará la salvación de nuestras almas ¿cuánto le da gloria al Señor? ayúdame a orar 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 ven esta noche reconcíliate con Dios ven ven levántese Jesús orando por ti me mostró que te quiere a ti tú tienes problemas papá solamente Jesús te puede ayudar póngase el pie usted sabe el camino usted sabe la verdad usted sabe quién es Dios venga sigo para adelante tráigame a mi hermano por favor ayúdemele ¿cuántos le dan palmas al Señor en esta noche? el diablo tira pero Dios también está conmigo ahí viene una vida para el Señor hermano ven hijo un abrazo mejor paso 2018 es el tuyo papá amén dígale esta oración Señor Jesús reconozco que te he fallado que soy pecador pero en esta noche te entrego mi vida perdona mis pecados escribe mi nombre en el libro de la vida gracias por recibirme perdonarme soy libre tu sangre tiene poder y renuncio todo demonio que venga contra mí y ahora soy libre por tu sangre y renuncio todo demonio toda mentira que quiera venir a mi vida lo rechazo en el nombre de Jesús la sangre de Cristo me cubro muchas gracias oiga porque Padre muchas gracias por esta vida Dios mío que se ha rendido no a los pies míos porque yo no los salvo quien murió en la cruz del Calvario fuiste tú Señor ayúdale Dios bendice su vida levántalo restaúralo Padre para que siga adelante Dios mío dale fuerzas como el águila Dios mío muchas gracias Samara Ramanei Indale Vasobay oh gracias Señor por esta vida la cubro por tu sangre divina vamos a ver aunque estemos reunidos ahora hermanos vamos a ver vamos a ver ahí quieres hermanos te van a notar su número de teléfono amén cuánto le dan la bienvenida mi hermano cuánto le dan la bienvenida